¿Qué es el viaje peligroso? Lo que quizás no os sepáis y que a mí me sorprendió al ir allí es que la base está a 3.000 metros de altitud. No es solo el frío que hace, el aislamiento, es que es la altitud. Estás a casi 3.000 metros, pero por el grosor de hielo que tienes ahí. Es decir, es un desierto, es totalmente llano. Estás a 3.000 metros, pero porque tienes 3 kilómetros de hielo ahí de grosor. Y de hecho en estas zonas, de aquí, llega a 4 kilómetros de espeso de hielo. Como lo sepa, hasta que no va allí, no toma conciencia de lo que supone vivir realmente sobre el eje de rotación de la Tierra. Significa que durante 6 meses tienes el sol dando vueltas alrededor tuyo las 24 horas del día y del resto, durante otros 6 meses, pues no ves el sol en ningún momento del día. Tienes un único amanecer y un único anochecer en todo un año. Por eso yo llevaba un blog allí y lo llamé el día más largo de mi vida.